Isabel Marmol es ya nueva académica numeraria en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Así se daba a conocer en el acto de ingreso para su adhesión a la entidad y que se celebró en el Salón de Actos del Hospital General de Valencia. Pues es algo importante poder tener una institución desde la cual poder potenciar lo que es la formación, la investigación, el apoyo a la profesión enfermera. La Academia que se constituyó hace poco más de medio año comienza su andadura y va integrando a todas aquellas doctoras y doctores que solicitan formar parte de ella. La Academia está abierta a todas ellas y hoy es la primera académica que ingresa, es Maribel Marmol y para nosotros es un motivo de satisfacción el que podamos empezar esta ampliación de la Academia. Al final, después de muchos años intentando que se constituyera, logramos que se constituyera regladamente esta Academia. Al principio con 12 miembros o 13 y poco a poco con la incorporación de nuevos académicos o académicas, doctores que formen los 100 que esperamos dentro de poco ser. Bajo el título Escuchar lo que no se oye, Isabel habló, durante su discurso de ingreso, de su experiencia como creadora de la unidad de gestión y coordinación de las actividades de asociaciones de pacientes y voluntarios sanitarios. He pasado por todas las tareas enfermeras, he hecho asistencia, he hecho gestión, investigación y docencia académica, de grado y de posgrado, pasado por todas las funciones enfermeras por las que podía pasar. Actualmente me dedico a la docencia académica y a la investigación. Fue la vicepresidenta primera de la Academia y directora de la Escuela de Enfermería a la FEDE Valencia la encargada de realizar la laudatio de Isabel Mármol. Fue alumna mía, yo la formé parte de ese desarrollo académico que ella tuvo y ahora muy orgullosa porque es profesora de mi escuela, de la escuela donde yo todavía soy directora. Con lo cual tener una exalumna que ha alcanzado el doctorado, que ingresa en la Academia y que hoy estamos aquí, para mí me llena de satisfacción y orgullo. El ingreso de Maribel Mármol como académica numeraria para nosotros es muy importante, es el primer acto que se hace después de la constitución de la Academia, primer nombramiento de una enfermera que ingresa a la Academia y que esperemos que dentro de poco, poco a poco, vayan ingresando todas aquellas personas que son merecedoras de este reconocimiento. El presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana entregó a Isabel Mármol su diploma y su medalla, que le acreditan como miembro de esta entidad. Es la primera académica que ingresa, es Maribel Mármol, y para nosotros es un motivo de satisfacción el que podamos empezar esta ampliación de la Academia. Hemos entrado en una dinámica de poder en valor la profesión desde todas las instancias posibles. Para los próximos meses están previstas las incorporaciones de seis académicas y un académico más, una academia que tiene la finalidad de generar conocimiento y poner en valor a la profesión enfermera.